...que se llama Sandoná, es el tema del maestro Castillo Rosero, eran dos hermanos y ellos llegaron a Bogotá con ese tema y acá estaba en esa época la orquesta de Lucho de Mudes y también estaba Jorge Rodríguez, el bote, lo llamaban y él dijo déjenme ver esa melodía, déjenme ver otro arreglito y fue grabada en ese año 1962 aquí en Bogotá, esa es otra canción Una de las temas de El Cachirri, El Cachirri quien es, el señor que era el de la cárcel, que era la pasada con el aguardiente para quien le compuso esa canción, ahí ahorita entonces podemos cantar algunos temas yo quería cantar algunos y los cantamos nosotros, entonces si quiere la acuareña entonces aquí seamos, para que todos participemos en el aguardiente mi ayuda vamos a cantar algunos de los cantos de la canta de la cárcel, que es el de la cárcel, que es el de la cárcel para que el de la cárcel a ver si la reconoce bueno, vamos a cantar la acuareña un ejemplito de la lemática que estamos viendo bueno, sí, la acuareña, ¿no? sí, la acuareña sí, uno del departamento de la leña y dice ¿está bien? ¿está bien? vamos a cantar todos porque sí, porque no, la acuareña me engañó porque sí, porque no, la acuareña me engañó por un pecho y cuatro pilares nunca queda aquí en el otro por un pecho y cuatro pilares nunca queda aquí en el otro no, la acuareña me engañó En principio, Bruno, la madreña me lo juró, me recibió la platita y con otro se la ganó. En principio, Bruno, la madreña me lo juró, me recibió la platita y con otro se la ganó. En principio, Bruno, la madreña me lo juró, me recibió la platita y con otro se la ganó. En principio, Bruno, la madreña me lo juró, me recibió la platita y con otro se la ganó. En principio, Bruno, la madreña me lo juró, me recibió la platita y con otro se la ganó. En principio, Bruno, la madreña me lo juró, me recibió la platita y con otro se la ganó. Bueno, una de las canciones bambuco, también hermosísimas de nuestro querido nariño, el champú. En principio, Bruno, la madreña me lo juró, me recibió la platita y con otro se la ganó. En principio, Bruno, la madreña me lo juró, me recibió la platita y con otro se la ganó. En principio, Bruno, la madreña me lo juró, me recibió la platita y con otro se la ganó. En principio, Bruno, la madreña me lo juró, me recibió la platita y con otro se la ganó. En principio, Bruno, la madreña me lo juró, me recibió la platita y con otro se la ganó. En principio, Bruno, la madreña me lo juró, me recibió la platita y con otro se la ganó. En principio, Bruno, la madreña me lo juró, me recibió la platita y con otro se la ganó. En principio, Bruno, la madreña me lo juró, meiriúa, me declaró. ¡Gracias! ¡Gracias!